Y nací en la mente y después tiene mi chonar Nadie me tiene el ambiente buscando clientes para progresar Y se me empezó el dinero y los años que les cambié Tengo una caja en el pelo y el criador con eso no tiene amor a ver Y en los hombres ves, hoy visítate Aliviar el peso, no me lo pendejo a querer lo pude Y es que a veces hay una que, no a tuve ni elos con él Tenga el respeto y no sáqueme con leitos, no me lo pude Y es que lo corrió por el 40 de la noche Si es que hay un ensayo, no! Y no jodan de escalar con ellos Y es que se me jodan de escalar Y en la cabeza del cuello, con la desternilla, no me lo pude Y en tu pan, una pego Y en la buena paz Y me tenía la respuesta, el tronco en la mesa, me vino a tomar Y me había un piso al solar, que por tu medio mamá Es una triste, es otra de los pides, por lo que te da El karma viene y se va, también se escucha por ahí Este quien se descanse, en la barca se muere, es otra de los pides